Sé que no soy el único, pero si uno es lo mejor Baby, abrázame fuerte antes que tú empeores Mi mundo sin color, lo pinta multicolores Cuando te siento lejos, me entra un mar de amores Ven que quiero que me devore antes que se me tranquen los motores Y se funden mis propulsores, me reba Dios que tú mejore Las vidas de cada uno son como ascensores, sub y bajas Y después me quieren preso y enemigo en una caja Eres la pieza, mi princesa, quien conmigo encaja La única quien como droga me relaja La única y necesidad mi desventaja